buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente recordad que estamos colado colaborando con ese de games tío que nos ha enviado estas figuras del isaac hoy toca epic epifeto es que leo ahí epifeto tú lo que eres un sinvergüenza hoy toca forgotten vale mirad mirad lo vale y esto es con el código de descuento what y 10 vale en sd game chavales para el mensaje del isaac con un 10% de descuento con what y 10 con la figura con los peluches y los demás versión que hay hasta el juego de mesa vale así que una gente muchas gracias por todo apoyo vamos a empezar con un edem blessing en todo lo harto vámonos uy qué susto me he pegado que no cargaba tío hasta he visto clips tuyo por ahí está subiendo con la ahí está tío eso porque tony subimos clic prácticamente todos los días no sabes buen ítem a ver el trisagio un tío a ver si no sale un homing al menos vale os acordáis que pasaba en cuando salió repentance y pk y trisagio chavales os acordáis de eso o no me está ya el pc no dios esto va a ser bueno que siempre te pegaba el hit tío cuando tú me lo dejes cuando tú me lo dejes preguntar tío yo sí yo llevo subiendo tiktok desde hace ya en serio dos años por ahí creo no me acuerdo no me acuerdo pero sí que verdad que gracias a tiktok hemos conseguido el partner tío hemos conseguido el panel de tweets porque ya youtube ya no estaba llegando gente de youtube y ya me quedaba estaba ahí ahí para pelear con él estaba peleando por el por el partner no de tweets hasta que tiktok no llegaba mucha gente tío y gracias a tiktok pues pasó eso no que conseguimos el partner tío a ver vamos a ir a la tienda a ver dónde dónde está tío voy a entrar a la tienda vale o si sale more option y qué pasa eso con trisagio y pk es que tengo una versión antigua podría ser joder ay ya me está dando pico de nariz tío me cago la puta grande ley gracias tío ya me está dando pico de nariz tío y ya está cuando me dan me da por si sale more option tío que muchas veces me paseí a la tienda antes y me sale more option si el cambio de estación pega fuerte es tío la verdad y a mí creo que este año me está pegando más fuerte de lo normal porque madre mía tío vale no lo quiero a un hongo no madre mía tío vale a ver espérate a ver si voy a pillar los palillos está claro pero voy a mirar ante aquí ojo justo eh para pillarme los palillos eh y encima tenemos la activa esta el trinque no buena frank que tal ojo pues lo quiero eh lo quiero tío no no te acerques vale más daño y no voy a agarrar nada a no ser que ese trinque marro ah no pues ya está no se puede ala aquí sí lucía aquí ha llovido fuerte en esta semana por lo menos esta semana pero eso a mí antes no me pasaba me ha estado pasando creo que después de pandemia si te puedo decir creo yo recordar saludo Zidane que tal lo quiero también estaría guapo recopilación de tus muertes durante el reto pues sí la verdad que sí lo que pasa es que no no lo no me acuerdo en descargarlo tío no me acuerdo de descargarlo tío y a mí me encantaría hacer eso también lo que pasa es que no se me pasa tío aquí se ha desatado el Ragnarok ya ves me ha asustado le he dado un momento a gusto y me ha asustado me gusta mucho el Twitch pero en cuanto a verte aquí estamos sois más de Team YouTube no me espero en ningún video tuyo grande gracia hombre nada tío gracias tío es normal hay gente que no le gusta Twitch a lo más hay gente que está en TikTok que no le gusta Twitch y también tenemos gente de que se pasa ya tenemos una comunidad también en TikTok que ya me acuerdo de gente que se pasa mucho ¿no? ¿sabes? el Panic Button ahí ahí ha actuado de Panic Button tío mira espérate chavales voy a entrar un momento aquí le voy a hacer a Red Roll aprovecha la carga para hacer Red Roll a la sala del a la sala del tesoro ¿no? pues toma perfecto ¿no? ¿cómo ha salido ese ítem en una sala amarilla? ah el Data Miner el el pico o el que yo he agarrado tío el boss acuérdate sí, sí, sí esta vez sí me acuerdo ¿vale? pero quiero ir antes por el Perfection tío quiero ir antes por el Perfection el otro ítem el que yo he agarrado agarrado ojo a veces me salen unas palabras tío el primer ítem de Eden que sí por fin te veo en directo ver un máquina gracias a tus vídeos mejora una pila grande joder todo mundo mejoran gracias a mi vida esto que es tío que puta barbaridad vean chavales el segundo consejo del día de jaco y esa web cuidado cuidado que es el segundo consejo que me piden coñeco y esa o darle el daño a esa o vete a los caminos alternativos ya que salen dos y tener la sala del tesoro y para agarrarlo con los dos la vez e igual ir a ángeles veo veo a ti y ahora soy millonario gracias a él y como es el truco cuál es la frase del día estar en todo lo alto a uno incluso se echan se echan novia hay que ver vale una moneda más una moneda más una moneda más por favor gracias nos vamos con el relojito a estar relajado nos vamos con el relojito chavales porque trisagio a no ser que tenga toda una sinergia guay tío vale la novia está claro la novia es lo más importante en tu vida chavales buena lo más importante es para esa persona que quiere pasar el resto de tu vida contigo y cuidarla buena jesús gracias hombre vale vamos otro ve con esa pregunta no se os he pensado con lo mismo tío camino de aisar para que un pro perdiese cual diría que sería más difícil y así que pierda yo qué sé tío a veces el ais las preguntas de una forma tío el ais de una forma llave marcada no llave cargada no vale chavales vamos muy bien tío hay veces que me hacen unas preguntas que yo no sé ni qué contestar tío a veces lo hiláis tanto que madre que madre mía eh madre mía tío un día conmigo dice vale vamos pues me creía que lo iba a matar tío bueno mejor este no 13 no tengo miedo al éxito vamos un logro el 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 infiniti ese sería el logro el infiniti vale vale y el logro de que al menos en una run agarrad 10 es edem blessing sé quién es stax pero no soy fan de stax porque stax o no o no stax claro nombre de videojuego The Binding of Isaac venga vamos un house tour si aquí no hay nada que ver aquí no hay nada que ver tío m ay dios mío de cómo esta vez esta vez relaxadito tío esta vez lo estamos haciendo más relajado tranquilito en todo lo alto muy buena, me suena una duda ¿qué utilidad tiene el modo práctica de la run diaria? pues ver lo que hay ¿no? ¿qué tal stacks? pues muy bien tío no, practicar ¿no? ole, los dos sacre chavales los dos sacre hace falta un ipk correcto sacre es mejor mil veces que godhead chavales sacre es mejor mil veces gente pero no se puede practicar ¿no? no me acuerdo tío no se si a lo mejor ponen lo ponen lo ponen eso para por si te gusta la daily o lo que sea para hacerlas de nuevo ¿no? esa es la única función creo ¿qué te parece Tainteye con un personajazo vamos a llevarnos esto encima ¿vale? a ver qué pasa vamos a ver cómo funciona eso con trisagion ¿vale? y llevando sacre tío vale a ver qué hay el que me aburre más completar es Tainte Blue Baby ese personaje con la peor stats o no stats en empezada ¿no? Dios se vuelve loco ese ese sí el que tiene que tirar las cacas es la peor es el peor personaje que comienza con las peores stats ¿no? ya luego que tú la encuentres o no pero es el peor porque encima va lento dispara muy lento dispara muy lento todo 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 lento y el más y el más tranquilo completar por ejemplo Judas ¿vale? Caín Azacel ese tipo de gente ¿no? ojo repetí piso y está un minuto 16 si nos lo hacemos rápido chavales podemos ir a la a la Borrash dos veces ¿vale? podemos ir a la Borrash dos dos veces vamos a ver lo primero a demonio ¿vale? porque si no te saltas si te salta un pacto para ir ángeles tío pues desaparece bueno en plan desaprovecha un ítem ¿no? Apolion a mí me gusta Roboton es la Borrash con Jacob y Esau vale vamos a ir rapidito perfecto vámonos mapa eh venga nos quedan tres minutos vamos a hacer la Borrash y vamos a repetir piso ¿eh? vamos a pacto no lo quiero vámonos esto mismo voy a ir a la secreta a ver que hay y repetimos piso vamos a intentar hacer las Borrash de nuevo ¿vale? vámonos vámonos mi personal favorito está Interlost vale ¿fuera? ¡eh! ¿dónde iba? ya chavales no es que no me da tiempo ir a la Borrash no sé qué pues yo aquí voy dos veces aquí voy dos veces encima pillo el negativo me sale el libro este le damos al ángel y entramos aquí y me llevo esto anda ¿cómo tienes dos Simzoil? porque retrocedí en el tiempo pero míralo mejor aquí ¿vale? aquí ha estado bien ¿no chavales? hostia cuidado ¿eh? antes de Interlost lo que jugabas completar el juego al cien por cien vale vela hacerme el Infinity madre mía a ver pupula hace más grande esto bueno vamos a llevárnoslo uff y lo vamos a hash ¿eh? ¿cómo sacarse el Infinity? completando los tres archivos al cien por cien vamos a pillar bomba madre mía tú ¿cómo revienta esto? ¿eh? ¿cómo revienta esto, tío? ¿por el mate? no todavía no todavía no he tenido la oportunidad de probar el mate tío voy a tener que comprar otro brazo de esto ¿eh? porque este ya está ya está 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 sonando y otro micro a lo mejor ya ¿eh? aunque todavía el micro va va bien ¿vale? el micro no me ha dado ningún fallo todavía tío cuando me digas te invito a uno venga hoy ¿puedes? ¿tienes máquina de cambio Wati? pues sí yendo venga qué gusto ir así ¿eh? que tenemos 35 de daño tío 35 de daño uy espérate que se me había olvidado meterme aquí vale nada va todo va todo bien chavales va todo bien va todo correcto ¿vale? ¿vale? relajado ¿eh? y aquí va a salir el certificado ya ¿vale? ojo no había visto el fuego no había visto el fuego y yo tengo que mirar bien últimamente últimamente a lo mejor ya en la en la edad tío que se nota ¿no? se nota ya en la edad que uno no se fía ya tanto las cosas o se se despistan más también chavales claro se despistan más y claro puede ser más daño muy bien cuidado ahí está 40% de ángeles ¿eh? venga va un genesí podría salir tío en verdad a ver si es posible me va a salir un mojón guati un mojón pati eres un adulto joven un adulto joven no la verdad ve toda la gente me dice que me conservo muy bien tío y no notan no notan que tenemos 35 ¿no? 35 tacos tío es una barbaridad que nos conservamos bien chavales como el vino a los 80 aparecerá de 30 ojalá picha ojalá tío parece de 20 de de 20 y pico ¿no? es que eso que es que no soy yo y yo creo que también por mi forma de ser ¿no? que no cambio ¿eh? ¿dónde vas? ¿dónde vas? con el paseo ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? tenemos mucha conversación ahora y por casualidad monta en llamada en la play tío y habla en plan y yo ¿qué pasa? ¿qué dice el 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 Lo que dice, cómo va la cosa, vamos bien, ok, y yo, joder, y os pabila, coño, métele sangre al cuerpo, y yo, no, pero así, pero es que tal cual, tío, y yo, coño, espabila, coño, una torta. ¿Qué has logrado en una estéril? Es 45, mi amigo. Y yo, qué guapo estar juego, ¿verdad? Y yo. Ojo, dicho. Pues esa es la diferencia. Esa es la diferencia, tío. ¿Vale? No vea su hermano, tío. Su hermano. Ahí. Es que tal cual, tío. Esto lo vamos a reventar, ¿eh? Y yo, guate, ¿cómo va? ¿Qué estás haciendo ahora? Yo, pues nada, yo estoy aquí en Twitch, estoy intentando, estoy como creado contenido ahora. Y yo, qué guapo eso, ¿no? Y yo, ojalá yo gana dinero y... Y sí, 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 pero es que tal cual, ¿eh? Jugando a la Play. Es que yo estoy ahora en una tienda. Es que me estoy acordando la conversación, ¿vale? Yo digo, madre mía, tío. No va a poder entrar a... ¿Qué no? Espérate. Ven aquí. Este me va a dar 10 bombas. Que avalancha de globo, ¿eh? Ojo, restock, ¿eh? Como me salga R me lo tiro. Comparté el posible de los... Y ahora todos los personajes me parecen aburridos. Claro. Porque... No... Porque no huelan, ¿verdad? Porque no huelan, tío. ¿No va a dar ni una bomba o qué? Gracias. ¡Hostias! ¡Venga, R! ¡Uy! ¡Ojo! ¿Un solo Faisac? Casi. Vale. Necesito una sala donde yo pueda abrir muchas puertas, tío. Creo que no muchas, ¿eh? Creo que no muchas, tío. Vale, espérate. A lo mejor aquí... Ay, no tengo... Ay... ¡Granari! Vale, a ver... Porque yo aquí no quiero encontrar la... Ultra Secreta, ¿no? A ver si me sale el dado. Aunque tenemos un de 100 ahí, ¿eh? Vale. 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 Tenemos un de 100, tío. Podemos hacer un cambio, al menos ahí. Pero claro, lo malo es que aunque salga R... Dios. Oh, un pezro. Podría ser un pezro. A ver. Lo voy a hacer encima de... Un trocito de césped de esto, ¿vale? Pues ya está arcarao, oye. ¡Ay, el reloj! Es verdad. Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis... ¡Ay, el reloj! ¡Ay, el reloj! ¡Ay, el reloj! ¡Ay, el reloj!